Hacemos una recorrida rápida por el mundo, Lucas Marcelo, ¿les parece? Daniel. Nueva York, Londres, Ecuador, pasemos por todos lados rápidamente. Mauricio Zabalza, periodista argentino en Nueva York. Mauricio, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Johnny? Buenas tardes. Un abrazo enorme para vos, gracias por atendernos. ¿Cómo está la situación ahí, Mauricio? Difícil, difícil. Sobre todo aquí en la ciudad donde hay 5200 muertes, ¿no? Y aparte más complicado porque los números no son los reales que uno ve en todos los medios de comunicación. Hay muchos hispanos que por ahí no tienen papeles, que no han ido a hacerse el test, que no han ido a los hospitales y sin embargo están muriendo en sus casas. Tremendo. Bueno, yo hoy miraba el dato coincidente con lo que decís vos, que el coronavirus está matando mucho más a latinos y afroamericanos que blancos de clase media. Suena bastante obvio, pero hay que decirlo, 34% son hispanos. Porque además es la gente que tiene que ir a laburar y que no se puede quedar en su casa sin laburar. Que no tiene seguro médico. Y aparte escuchar al gobernador Cuomo decir, vamos a investigar por qué los latinos son el grupo más grande que está muriendo. No hace falta investigar mucho. No hay que investigar mucho. Todos los que trabajan en delivery, los que trabajan en las cocinas, los que trabajan en construcción, son latinos. Bueno, la mano de obra por ahí, muchos no saben, perdón que lo interrumpa, maestro. La mano de obra en Estados Unidos, en las grandes capitales, es toda latina. No es que laburan los gringos, laburan mexicanos, colombianos. Que no tienen el seguro médico privado, ¿no, Mauricio? A eso iba, a eso iba. Por ejemplo, no son parte de los 17 millones de seguro de desempleo que se tuvieron en los últimos días. Claro. Entonces toda esa gente no pudo dejar de trabajar. Es como obvio, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuántos muertos en las últimas 24 horas? Veía que Nueva York superó en cantidad de infectados a cualquier país del mundo. Obviamente sacando a Estados Unidos. A cualquiera. Mira, hay dos números. El del estado, que son 159.000 infectados, 7.000 muertos. Y el de la ciudad de Nueva York, que son las cinco ciudades más grandes. Brooklyn, Queen, Manhattan, el Bronx y Staten Island, que son 5.200 muertos y 87.000 infectados. Pero como te decía, muchos infectados no están en las estadísticas. Uno conoce gente que se ha quedado en la casa porque obviamente te recomiendan no ir al hospital si no tenés un problema respiratorio, ¿no? Claro. ¿Y las calles cómo están, Mauricio? Vacías, gracias a Dios, mucha gente ha tomado en cuenta. Obviamente siguen abiertos los supermercados, las farmacias, pero Manhattan, por ejemplo, es una ciudad, es un desierto, algo que realmente se ve en alguna película apocalíptica, nada más. Bueno, obviamente, como decía Lucas recién, el problema es el conurbano, ¿no?, de Nueva York. Exacto. Bueno, yo vivo en Staten Island, que es al sur, un poquito más abajo de la Estatua de la Libertad. Y de verdad, el único movimiento que se ve es el del supermercado porque obviamente están a la vista los supermercados mientras que en Nueva York están un poco más encerrados, están dentro de edificios. Y se ve por ahí el movimiento, pero incluso los mismos supermercados, que son lugares de una manzana entera, hacen entrar las cinco personas a la vez. Así que, de cualquier manera, se está cuidando mucho la cosa y hay una dirección de usar barbijo obligatoriamente. Muy bien, me parece perfecto. Acá seguramente se va a terminar recomendando que sea obligatorio también. Gracias, Mauricio. Me voy a Londres. Un abrazo, ¿eh? ¿Me dejás decir algo? Sí. Cortito. Un saludo a Carlos Leiva que hacemos la polémica porque somos asiduos oyentes de la red y te escuchamos desde el primer momento. Bueno, muchas gracias. Me encanta que nos escuches. ¿Desde Nueva York nos escuchás? Sí, claro, todos los días. Con Carlos Leiva. ¿Con la aplicación? Por la aplicación, a un presupuesto, como corresponde. Muy bien. Te mando un abrazo grande, Mauricio. Abrazo grande. Bueno. No, por aire la garraba. Tiene una llegada.